Dentro del congreso de SEMERGEN que se está realizando en Sevilla, yo creo que es muy relevante y es relevante por varias cuestiones. La enfermedad cardiovascular es muy prevalente, la enfermedad cardiovascular es más del 50% de los pacientes que atendemos diariamente en nuestras consultas y hemos intentado desde el grupo de trabajo desarrollar un programa científico lo más práctico posible, que entusiasme al asistente, que se lleve verdaderas cuestiones importantes para aplicar directamente en la consulta el próximo lunes cuando se enfrenten con sus pacientes. Hemos desarrollado mesas solo médicos de familia para médicos de familia, nos hemos apoyado también invitando a médicos de otras especialidades, hemos hablado, en definitiva, hemos desarrollado todo o hemos tocado todo el continuum cardiovascular desde el inicio con los factores de riesgo cardiovasculares, la enfermedad subclínica, el evento cardio y cerebrovascular, también la enfermedad de inicio y el desarrollo en progresión de la enfermedad renal y la enfermedad cardiovascular en sus últimas etapas, como es la insuficiencia cardíaca, y la insuficiencia cardíaca también avanzada, como la enfermedad renal terminal. Y una mesa que para mí ha sido un verdadero reto, porque trabajar con dos verdaderos expertos, cardiólogos y nefrólogos, que tienen montada una envidiable unidad cardiorrenal, el síndrome cardiorrenal va a convertirse en una futura subespecialidad dentro de la cardiología y de la nefrología, donde evidentemente lo que nos está enseñando es que no podemos viajar los médicos de familia solos, no pueden viajar los cardiólogos solos, los nefrólogos solos, el organismo es un todo y cuando algo se pone malito, alguien lo acompaña. De tal forma que de esa sesión salió el compromiso de desarrollar un curso en el que tanto cardiólogos, nefrólogos y médicos de atención primaria aprendamos juntos. Y hubo un compromiso también real de formación, invitando a muchos de los asistentes a hacer una estancia de dos días en la unidad de cardiorrenal que tienen tanto el doctor Núñez como el doctor Górriz en el Clínico de Valencia y que está más que acreditada. De hecho, son los que iniciaron potenciar estas unidades en España, son líderes en publicaciones de este tipo a nivel mundial y me honra uno ser amigo de ellos, participar de esas actividades con ellos y seguir aprendiendo, que es fundamental para los médicos de familia. Pensar en el buen control de los factores de riesgo, cuando antes iniciemos ese control, sea no farmacológico o sea farmacológico, favoreciendo el mejor mensaje, la mejor empatía con nuestros pacientes, favoreciendo que esto haga buena su adherencia a los tratamientos, que sepan lo que toman y por qué lo toman y no solo tómese esto y nada más. Y, por supuesto, están nuestras manos a hacerlo bien, no generemos inercia y actuemos según las guías de práctica clínica.